Brilla hermosa la gran Nicaragua A pesar de guerra y tragedia A pesar de tanta violencia Su gente no se sabe a cobardar Mi Nicaragua es tierna y muy bella De gente humilde y luchadora Por nuestras penas corre sangre nativa Que con orgullo siempre llevamos Con la esperanza hacia el futuro Abriendo brechas hacia el horizonte Buscando paz y unidad su gente va Con la esperanza hacia el futuro Abriendo brechas hacia el horizonte Buscando paz y unidad su gente va Mi Nicaragua es tierra bendita De riquezas incomparables Llena de amor y esperanza Cultivamos la tierra de la paz Es Nicaragua mujer valiente Que construye con alegría El porvenir del sueño que amamos La justicia en fe y prosperidad Con la esperanza hacia el futuro Abriendo brechas hacia el horizonte Buscando paz y unidad su gente va Con la esperanza hacia el futuro Abriendo brechas hacia el futuro Abriendo brechas hacia el horizonte Buscando paz y unidad su gente va Con la esperanza hacia el futuro Abriendo brechas hacia el horizonte Buscando paz y unidad su gente va 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 Buscando paz y unidad su gente va